... Visto, la ordenanza 200735-11, por la cual se procede al traspaso del sistema de agua de red y servicio cloacal del partido de Cañuelas a APSA, teniendo en cuenta las resoluciones emanadas del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes, con el propósito del mejoramiento de la calidad del agua de red que consumen los vecinos de Cañuelas, y considerando que de esta forma se esperaba que de parte de la empresa se procediera al inicio inmediato de acciones y técnicas que posibilitaran una mayor calidad de vida por el consumo de algo tan elemental como lo es el agua, que lejos de ello, la empresa en cuestión ha cometido una serie de errores de tipo programático que ha llevado a la inquietud de gran parte de la población, los cuales pasamos a detallar. No se ha comunicado el estado de la calidad del agua al inicio de la nueva gestión, tampoco se procedió a habilitar la oficina correspondiente para reclamos de todo tipo en el comienzo de una nueva etapa, que como única referencia la empresa publicó un número telefónico 0810 999 2272, por el cual es casi imposible dar soluciones a los reclamos, que la misma antes de producir obra de infraestructura alguna para mejorar el sistema, procedió únicamente a la confección de boletas de pago, con incrementos de aumentos desproporcionados, con referencia a los que venían pagando los vecinos, por los cuales produjeron alarma en la población. Que además de ello, es comprobable que las mismas no fueron cotejadas, como corresponde, con el estado de los medidores en forma de actualización. Que los medidores se encuentran no visibles, dado que los mismos, en gran porcentaje, están tapados por parte de acumulación de tierra, barros y pasto, producidos por el paso del tiempo, de no haber sido limpiados y mantenidos correctamente. Las mismas, además, han llegado a los consumidores con aumentos desproporcionados, entre un 100 y un 350% de aumento, valores que no están contemplados y comunicados al inicio de la gestión. Que además se ha comprobado que el agua de red, de gran parte del sistema actual, se observan claramente partículas que al día de hoy no han sido analizadas y mucho menos comunicados a los vecinos si el agua es apta para el consumo humano. Por ello, el concejal del bloque de la Unión Cívica Radical propone al Honorable Consejo Deliberante, el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar al DEM que a través del área correspondiente, gestione ante la empresa APSA, la anulación de las boletas de pagos pedidas por la empresa, por considerarlas abusivas e inverificables, dado el sistema por el cual fueron confeccionadas. Artículo segundo, solicitar la urgente puesta en marcha de acciones directas por parte de la empresa, para traer tranquilidad al seno de la sociedad. Por lo cual, se manifieste claramente si el agua de red es apta para el consumo humano.